Sorprendió al mundo cuando dijo que donaría los 7 millones de dólares que le correspondían de su divorcio de Johnny Depp el pasado mes de agosto, pero Amber Heard no ha podido aún cumplir su noble promesa. El divorcio de la pareja sigue en punto muerto y Depp no ha pagado aún la cantidad a su guapa exesposa, según ha salido a la luz pública. La escandalosa separación no tiene pinta de solucionarse rápido, y es que la declaración de intenciones de la chica ha despertado una nueva batalla. Johnny quiere donar directamente los 7 millones a las dos ONGs con las que Amber colabora habitualmente, las dos asociaciones que había escogido como destinatarias de la millonaria cantidad, el Children's Hospital de Los Ángeles y The American Civil Liberties Union, que irónicamente lucha contra la violencia de género. Sin embargo, Amber quiere que se lo dé a ella para que pueda entregarlo, evitando así que Johnny se beneficie de la exención de impuestos que implica donar ese dinero. La realidad es que desde que Amber interpuso la demanda en mayo, la resolución no ha avanzado apenas, y este pasará a la historia como uno de los capítulos más penosos de la vida de los dos.